contento alegre estar en bonito oriental hace más o menos unos que dos o tres décadas anduve caminando por aquí nada más que no lo voy a explicar con pero contento alegre de ver el parque de entregar el parque también vienen en los próximos días otras obras importantes para bonito oriental para colón y también queremos hacer ya algunos anuncios sobre el tema de lo que tiene que ver con el acceso al crédito vamos a hablar de eso con ustedes muchas gracias minutos